En el siguiente vídeo explicaremos cómo realizar o resolver problemas sencillos de molaridad. En el primero de ellos nos piden que molaridad tendrá una disolución de 600 ml en la que previamente habremos añadido 100 gramos de hidróxido de calcio, que es esta fórmula de aquí. Para resolver los problemas, lo primero que se ha de hacer, que normalmente ayuda bastante, es un pequeño esquema o dibujo de la situación. Entonces, nosotros tenemos un recipiente en el cual previamente hemos añadido 100 gramos de hidróxido de calcio y luego hemos añadido disolución o disolvente hasta llegar a una cantidad de 600 ml. Y me preguntan qué molaridad tiene esta disolución que he preparado. Entonces, como me piden la molaridad, la fórmula de molaridad es igual a moles del soluto partido volumen de la disolución. El volumen de la disolución lo tenemos. Lo único es que al ser 600 ml lo hemos de pasar a litros. De manera que 600 ml son 0,6 litros. Dividimos por 1000, movemos la coma tres veces. Ahora necesito saber los moles de soluto. El soluto es el hidróxido de calcio. Yo he añadido 100 gramos, pero me lo piden en moles. Por lo tanto, he de pasar los gramos a moles. Que esto está explicado en otros vídeos para hacer este cambio de unidad. Empezamos por los 100 gramos, que es lo que tengo de hidróxido de calcio y multiplico por un factor de conversión para hacer el cambio de unidad. Como tengo los gramos arriba, lo pongo abajo, gramos de CaOH y arriba serán moles de CaOH2. Y la equivalencia siempre es igual. Un mol de una substancia es su masa molecular. Cuando está formada por diferentes átomos, hemos de sumar la masa del calcio más la del oxígeno dos veces, más la del hidrógeno dos veces. En este caso sería la del calcio, más 16, más 16 del oxígeno, más 1, más 1 del hidrógeno. En total hace 74,08 y si hago esta operación, 100 por 1 dividido entre el 74,08 me da que los 100 gramos equivalen a 1,35 moles de CaOH2. Entonces, tengo volumen, tengo moles, puedo calcular la molaridad. De manera que molaridad es igual a los moles 1,35 dividido por el volumen, que eran 0,6. Hago la operación en la calculadora y me sale una concentración de 2,25 molar. Y esta será la concentración de la disolución en la cual he añadido 100 gramos de soluto y luego he rellenado hasta 600 mililitros de disolución. En el segundo ejercicio nos dicen que cuántos mililitros necesitaremos coger de una disolución 1,7 molar si necesitamos 0,6 moles de ácido clorhídrico. Es decir, tenemos una disolución y hemos de sacar una cantidad concreta de mililitros. Empezamos con lo mismo. Dibujo, para aclararnos. Tengo un recipiente con la disolución que está a una concentración de 1,7 molar y necesito de aquí sacar una cantidad concreta de mililitros en la cual hayan 0,6 moles de ácido clorhídrico. Y necesito sacarlo para hacer otra reacción. Y me piden cuántos mililitros necesito. Por lo tanto, mililitros. Imaginaros que yo aquí en el recipiente tengo a lo mejor 100 litros de esta disolución de ácido clorhídrico a esta concentración no voy a utilizar los 100 litros. Necesito utilizar una cantidad más pequeña en la cual solo hayan 0,6 moles. Por lo tanto, molaridad, fórmula de la molaridad. M es igual a moles partido por volumen de disolución. La M me la dan que es la concentración son 1,7. Los moles que necesito son 0,6. Y el volumen es el que he de calcular. Volumen en mililitros. Luego haré el cambio de unidad que es lo que necesito sacar de este recipiente inicial. Para aislar esto primero lo podéis hacer directamente aunque aquí lo haremos paso a paso. La V como está dividiendo sube al otro lado del igual multiplicando y me queda 1,7 por V igual a 0,6. Y si quiero aislar la V el 1,7 pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto V es igual a 0,6 dividido entre 1,7 Hago esta división y me sale que son 0,353 litros. Por lo tanto yo del recipiente que tengo con esta disolución a esta concentración necesito sacar 0,353 litros o 353 mililitros para obtener 0,6 moles de ácido clorhídrico. Si saco menos me quedaré corto si saco más tendré más moles de los que necesito. Y el último problema nos dice que queremos preparar 800 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico H2SO4 a esta concentración 1,3 molar. Me piden cuántos moles me van a hacer falta. Entonces lo mismo dibujo yo he de preparar una disolución de 800 mililitros y que tenga una concentración de 1,3 molar. por lo tanto he de saber cuántos moles debería haber añadido yo al principio. Si me hubiesen pedido gramos luego el resultado lo paso a gramos con un factor de conversión sencillo. Nuevamente molaridad por lo tanto molaridad es igual a moles de soluto partido por el volumen de la disolución. Este los datos que me dan en el enunciado son la concentración 1,3 y el volumen que 800 si lo paso a litros son 0,8 litros recordad que esto siempre va en litros y sale de aquí divido entre mil y me piden los moles n normalmente para aislar la n lo único que tengo que hacer es el 0,8 subirlo al otro lado del igual como está dividiendo sube multiplicando y me queda 1,3 por 0,8 igual a n y si hago la operación en la calculadora me sale 1,04 moles de ácido sulfúrico como solución de manera que yo en un principio habré añadido 1,04 moles en el recipiente y luego habré añadido disolvente hasta llegar a los 800 mililitros y de esta manera obtengo esta concentración si me lo hubiesen pedido en gramos ahora estos moles con un sencillo factor de conversión lo paso a gramos llamamos 4,8 lejos descanso descanso